¡Suscríbete al canal! Ya no es como el ayer cuando brillaba toda tu inocencia Eras un puro buscador de placer, pureza que no sabe Cuando al fin la luz brilla me abandonas tu palpita El mundo duele con mis alas volar desde el fin El corazón duerme ahora, tú ya te vas y dejas solo aquí En memoria, grabados del ayer que te recuerdan que algún día fuiste Solo no más de los que están aquí Los prisioneros de la tierra Cuando al fin la luz te llama Adornas tu palpita Te asimilas con el viento Y te llevo al nacimiento Cuando duele con mis alas volar hacia el fin Cuando quede mi memoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.